3, 1, 2, 3 Cierre tu manubia, un despacio sobre mi piel Lucho en mi pecho tu desnudez, un libro de poches imágenes Vuelta conmigo al cuarto, que está la luz escribiendo La promesa ya roto para volver, así que era lo que te senté Sabes que te quería, y como hay nadie en el mundo Seguía los pasos, tu caminar como un lobo en el cielo De ese mi hogar, una puerta abierta de par en par De par en par, y venía penumbra nuestro ricor en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción, y con tus flores en el barro Si te enseñaste mil veces, tu me cubrías con vaso Y ahora sabes todo, su linda ilusión de ti Seguía los pasos en vano, que como nada, se escapa en tus manos Y ahora solo es dolor, su linda ilusión de ti Hoy que quiero respirar, en tu ciudad, para hasta el final Te despertaré con el cielo de amor Te despertaré cuando estemos a solas 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 Ilumina esta noche, lléveme de paz y de armonía y terminaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener esa cruz, brindarás el color de mi mañana solo tú. Y tú, y tú, y tú, solamente tú, a veces mi alma se refiere con tu amor. Y tú, y tú, y tú, y tú, solamente tú, a veces mi alma se refiere con tu amor. Y tú, y tú, y tú, y tú. Y sus ramas, como ya sobraban la calma, pero hasta el camino apareció. Y me diré, pues tampoco se marchó. Tiene que amor, ser hermano, es verdadero, como lo duerme, como tiene que ser el daño. Y no entiendes que es tan solo un pasajero, lo que sabe atender, que siento, que no gana. Y ahora tú, llegas a mí, amor, y sin más cuentos apuntas tu entorno en medio del alma. Y ahora tú, llegas a mí, amor, y sin previo aviso, sin un permiso, como si nada. Y ahora tú, llegas a mí, amor, y sin previo aviso. Y ahora tú, llegas a mí, amor, y sin previo aviso. ¡Gracias!